Si pudiera el tiempo regresar y los malos ratos olvidar cambiaría todo sin pensar Si el pasado era una flor con espinas que causan dolor arrancaría todas por amor Yo sé que no tenemos fuerzas ya, yo sé que no queremos continuar pero me rehúso a abandonar Yo sé que lo queremos olvidar Yo sé que no queremos continuar pero yo me niego a acabar Porque frente a Dios te prometí que el bien y el mal iba a seguir En la riqueza y en la pobreza iba a permanecer Porque frente a Dios yo te juré que a mi lado todo iba a estar bien En la salud la enfermedad iba a permanecer Yo sé que ya lo volvimos a intentar Una y otra vez todo esto sigue igual Pero no puedo seguir sin ti Esta relación es de los tres Que Dios tome volante de nuestra fe Si tienes fe hay que luchar por amor Yo sé que no tenemos fuerza ya, yo sé que no queremos continuar Pero me rehúso a abandonar Yo sé que lo queremos olvidar Yo sé que no queremos continuar Pero yo me niego a acabar Porque frente a Dios te prometí que el bien y el mal iba a seguir En la riqueza y en la pobreza iba a permanecer Porque frente a Dios yo te juré que a mi lado todo iba a estar bien Que en la salud la enfermedad iba a permanecer Porque frente a Dios te prometí que el bien y el mal iba a seguir En la riqueza y en la pobreza iba a permanecer Porque frente a Dios yo te juré que a mi lado todo iba a estar bien En la salud la enfermedad iba a permanecer Y no edad iba a permanecer Pero ahora tú quieres te lo hacías Que es necesario que tu perdas en la boca alley Gracias por ver el video.